No sé bien que aunque pasó tanto tiempo Quizás se vuelva a ver me estremezco No sé bien que aunque pasó tanto tiempo Aún eres tú mi más bonito recorrido Y me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solita y callada Y si solo vives que lo recuido Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Dentro de mi vida Pero más allá ni todo se acabó Y las palabras que deseas levantó a mí me dolía Fue el que regresas con mis ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer con ternura Fue el de mi vida que te quiero besar Vente mi reina y te prometo adorar en mi dulzura Que yo te voy a querer Que podía adorar con tu colegio Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Y te quiero mi amor Quédeme, déjame, mami, otra vez Y mami, lléreme, lléreme otra vez Con mi amor llega a turbar tu inocencia Que llene tu corazón con caricia Mi primer amor que cosa más bella Tu primer amor que historia tan linda Y en mi mente vive aquel primer beso Que nací de un corazón sin palabra Como olvidar existerte tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tu me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Reina vida Porque yo se ven y no temas a mi amor Tu sabes que no podía vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de mi Que la emoción ya no me deja cantar Tu sentimiento Solo sabes que hay tanto cerca de mi Quiero mirarte mi amor Por eso quiero que me amara y te prometo Como dice Que yo te voy a... Y una red así que dice Porque tú eres... Que se escuche más fuerte y dice Que yo te voy a... Porque tú eres... Ay, te quiero mi amor Quéreme, bésame, amame otra vez Mi mamé, quiereme, pesame otra vez Quéreme, bésame, amame otra vez Mi mamé, quiereme, pesame otra vez Gracias por ver el video.